¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy el linfano que estoy de nuevo jugando al ping-pong en Berlín Vamos a ver cómo jugamos ¡Empezamos! ¡Toma! ¡Bueno! Este contrincante es muy muy bueno ¡Toma! ¡1-1 empate! ¡Toma! ¡En toda esquina! ¡2-1 ganando! ¡Vamos a ver! ¡Toma! ¡3-1 ganando! ¡Toco! ¡Uh! Es así imposible ¡Vamos a parar! ¡Saco! ¡Toma! ¡4-2 ganando! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Con fuerza ganado! ¡Qué guay! ¡En Berlín! ¡Me he ganado en Berlín! ¡5-2! ¡Si os gustó, un like! ¡No te olvides suscribirte al canal! ¡Aquí va la campanita para no perder ningún solo vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡BITO!